Reflejo de la grave crisis económica que vivió Colombia en el año 2020, la industria aseguradora no tuvo un buen año. Las primas emitidas disminuyeron en un 1% en términos reales y las utilidades cayeron un 33%. Ramos como el de automóviles, SOAT, educación y también algunos servicios específicos de los seguros de vida se vieron afectados de manera especial. También tuvieron comportamientos negativos todos los productos que están asociados con la seguridad social por los altos niveles de desempleo. A pesar de ello, la industria mostró su solidez, la capacidad de atender los pagos de los siniestros y demostró que es un aliado confiable para el desarrollo y la recuperación de la economía en el año 2021. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.